Que alguien me explique. Nicolás, pero tú estás con Angie Arizaga. Angie está invitada este miércoles a la show y no se lo pierda. No, 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 esa no es la pregunta. A ver. Lo pusieron en aprietos. Joana San Miguel decidió acabar con nuestras dudas sobre la relación que existe entre la risueña anti-Arizaga y la escurridizó Nicolás Porchela. ¿Estás con Angie o no estás con Angie? Ay, tú no, me digas a mí. Hazte hombre y acéptala. ¿Estás con Angie o no estás con Angie? Poco hombre. Está fallando el audio del micrófono, no, no. ¿No sabes todo lo que está diciendo? Espectacular. La popular pareja de Cobras aún tenía mucho por contarnos. Acércate. Acércate, dice. Él dice acércate, dice acércate. No, 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 no. Ven tú, ven tú, ven tú. Invítame. En la boquita. Un payaso. De verdad, el Perú quiere saber ya que confieses y digas amo. Ahí está, y el anillo. Ese es top secret también. Es top secret. ¿Top qué? Top secret. O sea, es ultra secreto. Ah. O sea, que lo nuestro es ultra secreto. Un secreto que ni yo lo sé. Ellos manejan el mismo código. No se animan a confesar que son enamorados, pero está más que claro al ver la complicidad con la que se comunican. Que ya una vez hubo mucha exposición y muchos problemas, así que preferible ahora llevarlo así sin que nadie los moleste. Ya no vas a salir a discotecas, nada. Ya no salgo, ya tengo, en mi casa me están molestando, no me dejan salir. No, no, no voy a irritar todos los vientos, que ni Karen ya me pidió matrimonio. Jamás lo voy a decir. Jamás, jamás, jamás. Además, ¿cómo te gusta? Y ahí está, me está esperando en la anillo, hermano. Tienes que portarte, ¿no? Está esperando un oficio, dice, un canje. Un canje. Un canje desesperando. Sí, duro, duro, duro. Estoy esperando que dejes molestarme y presionarme. ¿Estás presionando? En el bloque de denuncia. ¿Pero no? ¿Pero tú me dijiste? Cállate. Cállate. Eso no se dice. Se ha hablado mucho acerca de esta dupla. Que si la negrita no tiene carácter para enfrentarlo, que Nicola la maneja a su antojo. Pura especulación, porque, al parecer, el tiempo ha puesto las cosas en orden. Antes no era así, ahora molesta. Ahora ya, antes yo decía, ya, ahora no, no quiero, no quiero, no quiero. Está bien, tiene su derecho. Es que ya maneja un buen carro. Le ha levantado los puntos, ahora maneja un carrazo, por eso está así. Ahí está. Te lo vendí. Y a más. A más todavía. O sea, un carro le cuesta 29 y me lo vende a 33. No, qué sé, qué sé, estoy en ese mozado. Imagínate, para que se aprendan a valorar las cosas caras. Así me dijo. Cuando ambos comparten sus apacibles fines de semana al interior del departamento de Nicola, otro es el cantar. No, alucina que es un niño. Es un niño, pues. Es un niño. Es un creído también. Es un creído, asomar, qué bestia, o sea. Pide mucho cariño, demasiado. Y se abraza, me dice. Está bien, está bien, que confieses. El menor dice abrazo. Rafael, ¿alguna vez en la noche te he pedido un abrazo? ¿Qué tiene que ver él acá? ¿Qué tiene que ver él acá? Ay, verdad. No lo digan en cámara, por favor. Es un grillo. Yo al contrario. Se molesta y se voltea, ¿no? Se voltea. Angie, está viendo película. Angie. Y su cara, ¿no? Angie. Ya, tiene que pasar un rato para que después te cuente qué le pasa. Y ahí comienza. Es que te quisiste, que te... Miraste a la otra y la otra te... ¿Por qué te mandan un mensaje? 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 Él es celosa, ¿no? Para nada, para nada. Un día me tiró un celularazo. ¿Ah, sí? ¿Yo? Mientras yo dormía me caía un celular en la barriga. No, no, es que estaba con los bonos con jabón. Y Pox se rebaló. Se rebaló. Así fue. No solo hay afinidad en el plano sentimental. Ellos se listan a debutar como empresarios. Lanzarán sus propias marcas de ropa. Y en breve, América Espectáculos. Le presentarán exclusiva su novedosa colección.